¡Suscríbete al canal! Solo tú me has dado vida y razón de que existías Es por eso que eres hoy mi adoración Por ti las aves cantan al volar Y por ti las flores cambian de color Tú me has dado la alegría Y la fe que hay en mi vida Eres tú mi único Dios, Rey, Señor Jamás te dejaré Y en todas partes te busqué Y ahora que eres parte de mi vida Jamás te dejaré Jamás te dejaré En mis sueños te encontré Y ahora que eres parte De mi vida jamás Por ti se viste el cielo de color Y por ti es que la luna cambia el sol Es tan grande tu hermosura Que me llenas de ternura Es por eso que eres tú mi gran amor Jamás te dejaré En todas partes te busqué Y ahora que eres parte de mi vida Jamás te dejaré Jamás te dejaré Jamás te dejaré En mis sueños te encontré Y ahora que eres parte de mi vida Jamás te dejaré Y ahora que eres parte de mi vida jamás Jamás te dejaré 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 En todas partes te busqué Y ahora que eres parte de mi vida Jamás te dejaré 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 Gracias por ver el video